Si, si yo soy tu tormento Tus dolores, tus penas Esto es lo que quedo Soy lo que un día tu quisiste Y después tu te fuiste El motivo fui yo No, pero no te conmuevas Verme en silla de ruedas Esperando el final No, no me quedo de nada Mi final no esperaba Y yo no sé llorar No, no te conmuevas Verme en silla de ruedas Esperando el final Esperando el final No, no me quedo de nada Mi final lo esperaba Y yo no sé llorar No, no me quedo de nada No, no me quedo de nada Perdida Los veinte años A mi lado los cumpliste Hoy te vas Que Diosito te bendiga No, no me quedo de nada Estoy triste Al saber que me abandonas Como niño Yo de ti me enamorado Pero no tengo derecho Pero no tengo derecho A retenerte Si me diste De tu vida demasiado Si a mí te me amenoré llorar Si a mí te me amenoré llorar Ya no des un paso atrás Desde que ya está en tu vida Tienes derecho a vivir Que te puedo yo crecer En un locazo de mi vida Pero cómo voy a llorearte Si me diste Lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que yo siento tu familia Si alguien quiere llorar, el día no es un paso atrás Y es que ya estás decidida Tienes el derecho no a vivir Que de pronto yo crecer en el ocaso de vivir Pero como voy a odiarme Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que yo siento tu familia